El fracking en Veracruz avanzó de forma silenciosa, en la total opacidad, sin el conocimiento de la población, sí con una promesa de crecimiento económico que se vio reflejada solo por un par de años y que luego lo que trajo fue una situación muy complicada de desempleo, de desempleo y con ello violencia y con ello crimen organizado. ¿Cómo lo hemos ido enfrentando? Pues por una parte justo con información, por una parte la investigación, primero que se realizó toda la documentación que se fue realizando desde la Alianza Mexicana contra el Fracking y que es justo como nos enteramos en regiones como el estado de Veracruz, de lo que ya estaba sucediendo, que era una realidad, no era una amenaza, era ya una realidad lo que sucedía del fracking. Entonces la primera forma en que lo enfrentamos fue informando a las comunidades y esto con la intención de que se organizaran. Fue un resorte muy inmediato la organización y de ahí tratar de crear mecanismos de defensa inmediata en lo comunitario. Por una parte realizamos estrategias más desde el punto de vista jurídico de proteger a las comunidades a partir de mecanismos como asambleas ejidales donde se prohíbe la técnica, pero también una resistencia más en el sentido de regresar a lo propio de las comunidades, a la cosmovisión de las comunidades, a seguir viviendo del campo, que es finalmente una estrategia también. La técnica de la fractura hidráulica no solo implica los pozos, sino que también implica un modo de pensar y cambiar el modo de vida de los pueblos por un modo de vida centrado en el dinero y en el salario y que justo arrebata a las comunidades de vivir del campo, de vivir de la tierra, justo para destruir sus territorios. Gracias por ver el video.